bendiciones a todos es un tutorial de cómo y adornar los cantos y entonces ya dos formas de cómo te puedes escuchar tocando el piano como profesionales que se escuche bien bonito y más lleno quiero enseñar dos simple paso y este por favor no se olvide dejar su like y de dejar su comentario y de compartirlo y por favor mire todo el vídeo muchas gracias salud de querer que esté entonces muchas veces nosotros estamos pensando y batallando cómo puedo escuchar mejor que se escuche más profesional una de las cosas que uno ocupa es la mano izquierda es hacer un poco de arpegio para que se escuche el canto más lleno por decirlo así yo voy a estar tocando siempre siempre agarramos todo vamos a agarrar todo lo mayor y vamos a estar tocando todo su quinta su octava arpegiado y vamos a agregar el red y el mío sería así sería así de esta forma y en la mano derecha nos vamos a quedar tocando el acorde como por decir do mayor y sería así y se escucha muy bien quiero enseñarle por lo menos cuatro acordes y el siguiente acorde va a ser sol mayor sol su quinta es re y su octava que es sol y le vamos a agregar siempre este la y este si entonces sería así y así sería el arpegio se oye muy bien si se lo proponen aprender se va a oír muy bien su canto entonces ya estamos en sol y haríamos esto si se dan cuenta la mano derecha estoy tocando sol natural pero se oye la diferencia a solo tocar una tecla solo escuchen la diferencia entonces le metemos la quinta y su octava y después quiero enseñar la menor vamos a estar la menor y vamos a hacer la mi la y luego vamos a tocar la tecla que sigue que es una blanca es si y do entonces sería así y se tiene que escuchar así el arpegio y estamos la menor entonces sería así y el otro acorde vamos a hacer fa mayor fa mayor lo mismo vamos a hacer fa su quinta y su octava y le agregamos el sol y el la entonces sería así y tocaríamos el acorde aquí también fa mayor y ahorita vamos a tocar un pedazo de un canto ya media vez nos lo habíamos aprendido las cuatro notas entonces comenzamos con el do do su quinta su octava y le agregamos re mi y se oiría así y sol tocamos sol su quinta su octava y le agregamos la si sol su quinta que es re su octava que es sol la y si entonces sería así y lo mismo vamos a hacer con la la su quinta que es mi y su octava que es la y le agregamos el si do la su quinta que es mi la su octava y el si y do y sería así y por último agregamos el si do la su quinta que es mi y su octava que es la y le agregamos sol la fa do fa sol la y se escucharía así para todo se los enseñe cuatro coros pero lo podemos hacer en re lo mismo haríamos re su quinta y su octava entonces pero vamos a tocar un pedacito vamos a darle una vuelta solo tocando usando cuatro tiempo en do cuatro tiempo en la en sol perdón cuatro tiempo en la menor cuatro tiempo en fa un decir así comenzaríamos así y ahora vamos a tocar un pedacito de un canto y sería así el canto es la niña de tus ojos son esos cuatro coros todo sería así vamos a dar una vuelta solo a la música me fuiste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó me fuiste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí 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 Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Si notamos, se oye mil veces mejor Que solo hacerlo así de esta forma Si quieres dar un brinco más grande Practicalo Echa de ganas Y se va a oír mejor lo que tú tocas en la iglesia Y esto es para cualquier canto Simplemente le agregamos este arpegio Como por decir, estamos acá en Do Estamos en Re, lo mismo Como Re, Su, Quinta, Su, Octava Y le agregamos Pero siempre sobre la escala Es un decir Ahora otra forma Lo hicimos con la mano izquierda Es que tocamos un poquito más Ahora con la mano derecha Podemos hacer también este arpegio Adorno Y aquí solo tocando una tecla Porque se nos va a complicar tal vez Sería así Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estamos usando las mismas cuatro notas Estamos nomás ocupando esas cuatro notas Entonces estoy tocando en la mano derecha Un Do, Re, Mi, Sol Y luego un Re, Do Y todo el tiempo va a ser así Solamente son tiempos de cuatro Y cada cuatro Hacer Do, cuatro tiempos Nuevo más Sol Cuatro tiempos La, nueve más cuatro tiempos Y Fa mayor Y aquí vamos haciendo el adorno El arpegio Entonces sería así Una vez más Do, Re, Mi, Sol Re, Do Y se vería así Me hiciste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me amó Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos La, na, 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 na Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos La, na, 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 na La, na, na, na La, na, na, na La, na, na, na La, na, na, na Y así nos iríamos Ok, este es un ejemplo Si lo ponemos en práctica Creo que vamos a mejorar La forma de tocar En lugar de hacerlo Muy sencillo Daremos un paso ahí Más grande Y esto es Yo estaba haciendo Solo cuatro notas Pero podemos hacer Este mismo arreglo Y llenarnos a un Re Sería así No vamos a Re, Menor Digamos A un Mi menor Podemos hasta Para ministrar También Ese arreglo A Do O Sol La Si estoy tocando Estas notas Porque son Son los que Las notas O el círculo Que le pertenece A Do Mayor O en la escala De Do Mayor Entonces comenzamos Con Estamos cambiando Un poquito Con un Do Y nos vamos a un Re En la mano izquierda Hay un Mi Y lo mismo Nos vamos a un Fa Y un Sol No se que canto Toquen en Do Ustedes Si el canto se va Se va a Re O se va de Do A Fa Lo mismo El canto se está yendo a Fa Lo mismo No cambia nada Y luego El canto se está yendo a Re Y luego Y luego el canto se está yendo a La Y lo mismo Seguimos Y lo mismo Con el otro arpegio Lo mismo Haríamos aquí Sobre la escala De Cuando cante Arpegiando La mano izquierda Si el canto se va A Fa De un solo Por decirlo así Nos vamos a un Fa Y si se va a un Re menor Lo mismo Solo que en Re Lo mismo Haríamos Re La Su quinta Y Re su octava Y le agregamos Mi Fa Y si el canto se va a un Mi menor Lo mismo Mi Su quinta Que es Si Y este Mi su octava Y le agregamos esta Le vamos a agregar A ver Le tendríamos que agregar Déjenme ver Si no me voy a Podemos agregarle el mismo Fa Fa Y Sol Sería así No Creo que va mejor En la escala Creo que iría mejor Este Fa sostenido Entonces sería así Sería así Ahí disculpen Sería este Fa sostenido Entonces sería Volviendo una vez más Aquí Mi Mi Este Si Mi Y le agregamos Fa sostenido Y Sol Y sería así Y si nos queremos ir a un La Y hacemos La Y Sol Digamos Y así prácticamente es el El ejercicio O el arpegio O el adorno Para que lo escuchemos mejor En lo que es la mano Izquierda Cualquier duda Escribamelo En los comentarios Muchas gracias Por ver el video Y ¿Veo? Amén